Como una manera de aliviar el estrés postraumático, grupos de excombatientes en Irak y Afganistán se adentran desde 2009 en el enorme humedal de los Everglades, en el sur de Florida, para ayudar a atajar la invasión de pitones birmanas que amenazan un ecosistema subtropical único. Son los Swam Apes, literalmente monos de ciénaga, y su líder es el experto cazador de serpientes Tom Ryle, quien fundó esta organización para ayudar a los veteranos. Ryle enseña a los exmilitares a desenvolverse en este parque natural de 607.500 hectáreas situado en el centro del extremo meridional de la península de Florida y convertido en la casa de decenas de miles de pitones que han acabado con un 90% de la fauna autóctona. En este medio ambiente, excombatientes como son Patterson aprenden a superar las heridas anímicas causadas por su pasado militar. Un modo de ayudar a la sostenibilidad y de evitar que los dolorosos recuerdos les impidan poder seguir adelante.